Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero se amó No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Y que quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No No te ilusionas más con el otro Me riendo con el otro contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané del calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es que quiera ahora Nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Dime vos todo lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que yo se fío a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No No te ilusionas más con él Y no te pongas loco si me ves Me riendo con otros contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se dice bien pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Quiero ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si se dice bien pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que inusas yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Que inusas yo al creer que Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se dice bien pero ya no me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que inusas yo al creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Y que quiera ahora No fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Oh, no No parto con la idea Y no se ponga loco, dime bien Mi reloj con otro contra la pared Daddy, lady Oh, nena, quiero yo en ti Now 2023 2023, 2023 2021, 2021, 2021